Muy bien, continuamos aquí en el programa, está con nosotros el diputado provincial Dionisio Escarpín. Diputado, bienvenido al programa, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas para hablar y algunos particularmente tienen que ver con lo que está pasando en los últimos días y sobre todo en el norte. Este tema, le escuché que estaba reclamando por lo que está pasando con el tema de las bocas de la ANSES. Sí, es así, es una lástima porque son bocas que atienden a ciudadanos y además a ciudadanos que en general son ciudadanos que tienen vulnerabilidades, personas mayores, personas sin recursos económicos y son bocas que con instituciones, con personas de la política, se lograron abrir. Entonces, obviamente que no estamos de acuerdo porque de esa manera una persona, supongamos, de Florencia hoy tiene que viajar 130 kilómetros, ir a Reconquisa para hacer un trámite. Sí, pero con lo que cuesta el colectivo hoy. Y que tenga suerte que no se cortara luz, que no pasó nada, que no estén de paro, etcétera, etcétera y que no pierda el turno. Entonces, obviamente, también debemos reconocer que la política hizo cosas mal y muchas veces, tanto en el ANSES, como en el PAMI, como en Aerolínea y tantos otros organismos, llenó de gente que en algunos casos ni siquiera va a trabajar. Entonces, digo, no estamos en contra de que el Estado ajuste y que preste los servicios de manera eficiente. Pero acá directamente cerrar una boca no es el camino. El camino es informatizar, modernizar el Estado, ocupar menos gente y que esa gente realmente labure por el ciudadano que en definitiva es quien se debe. No, no, y aparte, como decís vos, verificar realmente la plata que trabaja, que está... Sí, bueno. Todos sabemos que hay de cada lugar, a veces, ni se conocen entre ellos y cobran directamente en la transferencia a su cuenta. Por eso digo, hoy el Estado, si usa la tecnología, si se le enseña al ciudadano a usar la tecnología, que hoy la mayoría tiene, o mercado pago, una aplicación billetera, hace un montón de trámites por internet. Entonces, digo, el Estado tiene que utilizar la tecnología y con eso una boca de expendio con muy pocas personas atiende a miles o puede atender a miles y miles de ciudadanos. Entonces, esa es nuestra queja en todo caso que nosotros estamos haciendo. Es decir, a ver, no eliminemos todo de una porque va a haber mucha gente que se va a ver muy, pero realmente muy perjudica. Y ahí aparece otro debate, y en este caso usted, diputado, tiene la experiencia de la gestión local. Porque, por un lado, el presidente dice, no hay plata, por lo tanto no se gasta. Ejemplo, obra pública. Y en el mismo paquete aparece la ruta 11 histórica y el mantenimiento, como todas las obras nacionales, donde hay una necesidad del mantenimiento y hablar del bacheo y tantas otras cosas. Pero la política esa de cero gastos se lleva puesto, va en contraposición de las necesidades de la comunidad. Sí, sí, sí. Es así. Digo, es así. Y quiero dejar en claro que yo soy un defensor del déficit cero de primera hora, ¿no? Porque yo estoy convencido. Y vos sos contador. No, bueno, pero además... Pero en la nacionalidad lo lograban. No, sí, históricamente. Nunca. Ni siquiera en pandemia tuvimos un mes de déficit. ¿Nunca tuvieron déficit? No, no, no. No, no, jamás. Pero esto es bien histórico, ¿eh? No, no, y en épocas de crisis hay que saber acomodar el barco. Eso es así. Es decir, nosotros en pandemia tuvimos una reducción de los ingresos. No recuerdo ahora bien los números, pero si fue el 40% y bueno, ajustamos los recursos, los gastos para no tener déficit y bueno, en uno o dos meses salimos adelante. Bueno, pero ahí la pregunta es, ¿cómo se hace con eso? La cosa es así, digo, el problema de la Argentina es que vamos a los extremos. Entonces hicimos todo mal, un déficit extraordinario durante años. Hicimos un desastre en la Argentina y bueno, y ahora llegamos a un extremo que se toman decisiones extremas, ¿no? Hablamos del PAMI, hablamos del ANSES, hablamos de las rutas, digo, no debería ser así, no debería. Pero la Argentina está en una emergencia, está en terapia intensiva. Si no se ajustan algunas cosas, lo que decíamos siempre en campaña, si no se da vuelta el timón, digo, nos estrechamos directo contra una montaña, con lo que quieran, pero nos estrellamos, ¿no? Entonces, el tema de la ruta 11, yo lo que nunca entendí es por qué sacaron los peajes. Una ruta nacional e internacional que va desde Rosario, Asunción, en realidad de Buenos Aires, históricamente, después vinieron las autopistas, ¿no? Pero uno transita, encuentra camiones de Paraguay, montones. Camiones de Brasil, de Chile, de Uruguay, ni hablar. Pero destruyendo ruta porque la ruta 11 está intercambientable. Bueno, pero digo, con esa ruta, en cualquier país normal del mundo, tendría peaje. ¿Sí? Sí, seguro. Se mantiene con el peaje. Además de Brasil, todo tiene. Lo mantiene el usuario. No lo tiene que mantener el Estado. No lo tiene que mantener el tipo que paga impuestos en Neuquén. Se mantiene con el usuario. Entonces, nunca entendí, nunca entendí por qué levantaron los peajes. Uno va a Uruguay, las rutas son perfectas. Y lo mantienen con peaje. Ahora, nosotros no tenemos que inventar nada. Y la 11 tenía peaje. Ahora, barato igual, ¿eh? Muy barato. Bueno, bueno, pero por eso no funcionaba bien. Claro, porque no tenía... Era un precio de visorio. Era visorio. Pero cuando empezó el peaje, funcionó muy bien durante años. Después vino la política de Kirchner. Entonces, para no aumentar el peaje, le sacaba obligaciones a la empresa concesionaria. La primera obligación que le sacó fue hacer obras. Porque ahí había obras rotondas en la entrada a Malabrigo, en la entrada a Villocampo, en la entrada a Reconquista, las calles colectoras en Avellaneda. Eran todas obras que estaban en el pliego licitatorio del peaje. Que tenía la obligación la empresa concesionaria de hacerlo. Néstor Kirchner que dijo, no, no vamos a aumentar el peaje. Entonces dijo, le vamos a sacar la obligación de hacer obras. A los 5 años le dijo, bueno, no, no vamos a aumentar el peaje. Le vamos a sacar la obligación de mantenimiento. Entonces dijo, bueno, el pasto lo va a cortar vialidad, no lo va a cortar mal. No sirve eso. Porque tuvo 10 años planchado, con un montón de inflación anual, el precio del peaje. Eso no sirve. No por los 5 pesos al final eran los peajes. Pero bien hecho, bien hecho, está comprobado en el mundo que sirve. Entonces la 11 tiene que volver a lo que era. ¿Sí? Está claro. Ahora, y en este esquema, porque acá aparece la pelea de la política y sobre todo desde la gestión, ¿cómo se hace para quedar bien ante las necesidades de la gente? Y sobre todo cuando hay tantas necesidades. Porque vos me decías recién, cuando estábamos en la municipalidad, el déficit nos era... Sagrado. Era sagrado. Sí. No el déficit. El no déficit. Básicamente tener las cuentas enormes. La provincia tiene que ser lo mismo y la nación tiene que ser lo mismo. Tener las cuentas enormes. Ahora, cuando hay una necesidad, porque estamos en una época de necesidad, donde la gente va y golpea, generalmente el primer lugar donde golpea es la municipalidad. Así es. La cara más cerca visible. Si tiene que ir para comer, un medicamento, para viajar o lo que sea. ¿Cómo se hace ahí con ese debate entre decir que sí y decir que no? Es que cuando uno tiene las cuentas en orden durante mucho tiempo, cuando viene la necesidad, tiene capacidad para responder a la emergencia también. Eso es necesario entenderlo también. Si uno mantiene durante muchos años las cuentas en orden, después tiene o capacidad para endeudarse en la emergencia o tiene ahorros para solventar la emergencia. Ahora, si vos venís de déficit, de déficit, incluso en épocas de crecimiento, porque nosotros tuvimos épocas de crecimiento tremendas en la Argentina y la Argentina tuvo de superávit creo que tres años después de la debacle del 2001. 2003, 2004. Y después rápidamente entramos en déficit otra vez, creciendo el 7%. Entonces algo hicimos mal. Si uno va cuidando ese déficit, cuando vienen las vacas flacas, tiene capacidad. O tiene capacidad de ahorro, para solventar la emergencia, o tiene capacidad de endeudamiento transitoria para solventar esa emergencia y una vez que la economía empieza a crecer, digamos, volver a la normalidad. Pero nosotros vivimos de déficit. Entonces, ahora que viene una emergencia, estamos hasta el cuello porque no tenemos ni para pedir plata afuera, ni plata en caja, y todos sabemos que no se puede emitir más porque si no la inflación hubiera explotado, no hubiéramos tenido la hiper a la vuelta de la esquina. Entonces, digo, estamos en una situación extrema. Si vos me decís, ¿te gusta todo lo que hace mi ley? No, no me gusta todo lo que hace. Pero que tenemos que poner en caja a la Argentina para empezar a crecer nuevamente, eso yo no tengo duda. De inicio, hay un tema que preocupa, sobre todo también ahora, creo que entre Reconquistos ya se han terminado los colectivos, ya no hay ni... con el tema... A ver, ¿va a haber alguna política entre los legisladores, el Ejecutivo de Santa Fe, a pelear que se termine con este, digamos, centralismo porteño, que solo miran lo que pasa en Buenos Aires y se olvida en todo el interior, con el tema de los subsidios de los transportes? Y sí, sí, hubo en realidad. Pero hay que hacer algo, hay que hacer algo porque no puede ser que... Bueno, fíjate que hubo proyectos que hemos presentado en la Cámara de Senadores, incluso proyectos hechos con, creo que fueron 10 gobernadores de 10 provincias. La mayoría justicialista, con un gobierno justicialista, ni siquiera en ese momento logramos revertir la situación. Creo que tiene que haber un gobierno nacional que tenga sensatez necesaria para entender que hay un fondo que se nutre de todas las provincias y que de ese fondo el 75% va a Capital y a Gran Buenos Aires. Eso es injusto. Bueno, de hecho, ahora es el tiempo que no llega nada a las provincias. Claro, eso es una locura. Es una locura. Ahora, no hay posibilidades de que los gobernadores se pongan al frente de una medida judicial, porque esto, digamos, realmente, quitarle la posibilidad del interior que tenga su sitio como Buenos Aires, es una discriminación, pero totalmente artera. Y uno no habla de locuras, digo, no habla de tener el boleto a 70 pesos como tenía Buenos Aires. Habla de tener un boleto razonable que lo pueda pagar la gente. Es decir, que el sistema funcione y es posible que funcione con los recursos que tiene actualmente. Pero yo creo que en algún momento esa medida va a venir, digo, necesariamente va a venir. Bueno, se nos fue el tiempo. Lamentablemente es tirano. Vamos a seguir charlando porque hay muchos temas, sobre todo el norte que tiene, la verdad, es generadora de noticias, nos queda el tema de Vicentín que yo quería charlar hoy, pero no, se nos fue el tiempo, el tiempo es tirano. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y a disposición cuando a ustedes gusten. Nos vemos en 7 días, aquí, por esta señal y en este mismo horario.